Llegamos al 2023, amigos, y obviamente tenemos que abrir este año con video de quién es la jugadora. En esta ocasión vamos a hablar de quién es Karina Rodríguez, la nueva defensora americanista que llega para este torneo que está ya aquí a días de empezar. Obviamente, amigos, no vengo en mi mejor presentación, no les quiero hablar mucho del tema, solamente les quiero recordar que si juegan fútbol, no golpeen con los codos a sus rivales, amigos. Pero, todo bien, esto es otro tema. Así es que nada, vamos a empezar este nuevo video, este primer video del año, hablando sobre esta nueva jugadora que viene a la Liga MX Femenil, quién es, de dónde viene, con qué números, goles, asistencias y todo eso. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a empezar, entonces vamos a darle. Karina Rodríguez nació en 1999 en California y desde los cuatro años comenzó a jugar fútbol, desempeñándose como defensa junto a su hermana Annika, actual jugadora de Tigres. Estuvo en la UCLA donde registró 85 partidos disputados, arrancando en 82 como titular. Su trabajo en la defensa y la versatilidad para jugar como central, lateral o mediocampista le hizo ser pretendida por equipos de la NWSL antes de que fuera elegible para el draft, pero decidió completar su educación universitaria para poder dar el salto después al Washington Spirit, que la fichó en junio del 2021, con opción a extender su estancia con el equipo por un año adicional. Con el Washington registró un total de 16 partidos jugados y fue parte fundamental del campeonato que ganó el club en dicho año. El contrato de Karina expiró al finalizar el 2022, pero no fue renovado, por lo que quedó como jugadora libre y ella es ahí donde América aprovechó para no pagar y traerla. Hablando de selección nacional, fue parte de los procesos de selecciones menores con Estados Unidos, desde la sub-15 hasta la sub-20, pero en 2021 decidió cambiar de federación y fue convocada por primera vez a la selección mexicana mayor con Mónica Vergara para los partidos amistosos frente a Costa Rica de ese mismo año. Pues ahí lo tuvieron amigos, ella es Karina Rodríguez, que la verdad es que viene con muy buenos números y muy buenas cartas. Como ya les dije, fue pretendida por varios equipos de allá, de la liga estadounidense, mucho antes de que terminara su universidad, sin embargo ya decidió terminarla, fichó por el Washington y aunque se decía que tal vez el Washington le podía extender este contrato después de un año, pues no fue así. Y es como llega a las águilas de la América, a una zona que la verdad es que le hace falta muchísimo, que es un tema y es el coco de América, la zona defensiva. Sí, ya tenemos a Andrea Pereira, se fue ya Janely Farías después de un torneo que la verdad es que le costó bastante, pero creo que en cuanto a defensivo sí le hace falta a América y con esta incorporación de Karina la verdad es que sí veo un cuadro un poquito más nutrido en esa parte. ¿Por qué? Porque recordemos que ponían por ejemplo a Amanda de defensa cuando ella era pues medio campista y le costaba un poco eso. Entonces creo que ya teniendo pues más jugadoras que puedan aportar, que vengan desde la banca a meter pues esa presión a sus compañeras que son titulares, creo que le va a beneficiar mucho en la competencia interna para el equipo de América. Porque por ejemplo tenemos el caso de Kim Rodríguez que Kim pues no hizo pretemporada con el equipo, ella lo hizo aparte porque viene de estar lesionada, inclusive en los últimos partidos recordemos del torneo pasado tampoco había actividad. Entonces el que tengas más jugadoras que puedan jugar en la defensa pues aporta muchísimo en esa cuestión por si una se llega a lesionar. Y yo creo que va a ser muy buena Mancuerna también con Andrea Pereira que me parece que Pereira ya va a ser la inamovible de ahí y va a ser pues yo creo que la que reparta todo y la manda más de la defensa americanista. Así es que ahí lo tuvieron amigos, ella es Karina, hay que ver si es que ya puede debutar en esta primera jornada cuando enfrenten a Cruz Azul ya este próximo sábado porque recordemos que las cartas se tardan un poco en cuanto a jugadoras que vienen de otras ligas, en este caso ella viene de la RWSL de Estados Unidos. Entonces vamos a ver si es que América se movió durante todo el mes pasado para poder conseguir rápido esa carta porque Karina ya hizo pretemporada con el equipo, entonces ella sí puede ser elegible. Caso contrario por ejemplo hablamos rapidísimo de Mari Carmen Reyes que llega a Tigres que el próximo video va a ser de ella así es que no se lo pierdan, suscríbanse al canal para que ahí estemos enterados que ella todavía no reporta con el equipo aunque ya la anunciaron hace un par de semanas, ella sigue de vacaciones, entonces por ese lado aunque le llegue la carta de Mari Carmen para ya poder ser registrada acá en la liga, me parece que Carmelina pues sí va a estar esperando a que se acople y a que tenga pues sobre todo esta conexión con sus demás compañeras y que pueda al menos tener un entrenamiento con ellas. Pero bueno, con Karina es distinto, ya hizo la pretemporada en Acapulco y esperemos verla debutar pues ya en esta jornada número uno que está a la vuelta de la esquina. Ustedes díganme qué les parece este nuevo fichaje que acaba de llegar a América, aquí déjenme en los comentarios y si les hubiera gustado que llegara alguien más porque hasta el momento parece que ya con esta incorporación se cerraron las filas ya tenemos pues a Sara Lufar que ya tenemos un video de ella aquí también, tenemos a Karina, tenemos a una delantera que viene más bien para la sub-18 y también a una portera que va a estar por ahí entre sub-18 y con el equipo mayor entonces me parece que América hasta aquí cerraría por el momento, recuerden que en cuanto extranjeras ya no pueden traer porque ya los cupos de extranjeras están ocupados, así es que si es que América o Villacampa o la directiva o Claudia Carrión quieren traer a alguien más tendría que ser como Karina, Méxicoamericana o alguna mexicana. Y nada amigos, hemos llegado al final de este video en donde hablamos de Karina, espero que les haya gustado y les haya servido para conocer más a esta talentosa porque la verdad es que es muy talentosa, habrá que esperar, verla en los primeros partidos debutar y es como se acopla también, ver como se acopla el equipo que la verdad es que me parece que a Ángel le armaron nuevamente un equipo muy competitivo para poder ganar por fin la segunda que se les ha negado demasiado. Llegamos al final ya amigos de este video, no se les olvide como ya les dije suscribirse, activar la campanita, dejarme aquí su comentario respecto a Karina que qué les parece y habrá que ver también cuando se enfrente contra Tigres, ese duelo de hermanas Karina contra Anika va a estar buenísimo amigos. Yo me despido, les recuerdo que en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales y un consejito amigos, como ya les dije, si juegan fútbol no golpeen con los codos las caras de los demás. Me despido y los veo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!